Aquí el primo nos va a decir cómo hacer esto, a ver primo, aquí se va a hacer la lumbre Bueno, aquí es donde el primo entró en acción, recordemos en el vídeo anterior, en alguno de los anteriores Fue donde se decidió hacer un embudo y el primo dijo, yo se lo puedo hacer de PVC Nada más que el primo no podía aprender la lumbre y Luisinho experto en eso Pues que vivió en un lugar donde siempre cocinaba con leña, todos los días, era su estufa Y le encantó vivir así, era un semisalvaje pero muy feliz Porque el ser una persona que vive en la naturaleza siempre va a causar una gran alegría La naturaleza es bella, algunas personas viven en los ranchos, en los bosques y son muy felices La vida en un rancho es saludable, es feliz Toda la gente que vive en los ranchos es muy saludable Y además mentalmente siempre están contentos, porque es la naturaleza Bueno, ya se enfrío, se mojó con agüita para que se enfríe más rápido Ahora vamos a ponerle alambre Así sería A ver Mejor Miren más que bien Ahora cómo se amarra De ahí donde se pueda A ver, ahora sí se va a acomodar Bueno, ahora sí el primo ya le acomodó el embudo Tal vez para que Lucioño no tenga pretextos Porque él lo está haciendo solo, desde el principio Y el primo dice, bueno, le voy a ayudar un poquito para que su calificación no baje Porque el primo lo que quiere es que Lucioño se saque un 10 en este castillo que va a colar el solo Ya aquí usted va a afirmar Sí Ahora qué hace con ese alambre que sobra Este Sí No sirve Este no sirve Ay, dile más vueltas Tenga más potencia Ahí mero Ahí jala A ver Está bien puro Ok Ya nomás es cosa de que me fallara Entonces sí, bueno, ya tengo la mezcla Ahora te voy a tener todo esto Eso se ve bien Esto ya le voy a deber otra Esto es un embudo que usted inventó Ajá 100% inventó Cuidado, no vayan a venir los chinos Ya sabe que luego los vienen Nada más a ver que andan agarrando Jajaja ¿Vamos a bailar a hacer de esto? Pues usted cree que no ¿No has mejorado? ¿Cuánto qué? Y luego le ponen Made in China Jajaja ¿Cuánto ha faltado? Ey ¿Cómo quiero? Made in China Oh, fuck up Anyway Vamos a terminar de revolverlo A ver si es cierto O no es cierto Bueno Pues vamos a llevarle a poquito Primero Para que pegue abajo Ok Ahí voy Hola muchachos Dejen pasar muchachones Aquí venimos Vamos viendo De a poquito vamos a echarle Para que no haya ningún problema Es mejor Lento pero seguro A ver Ay, ay, ay Ya me asusté Muchachos Es cierto Uno se pone nervioso Ya se me mojó Ya se me mojó Ahora me tienes que traer un bote Para subirme Ah, se me dio tremendo este bote Como voy a subir dos bloques Uno Dos Y dos acostados Uno A ver Vamos a ver mi endamio Ahí está mi endamio A ver si es cierto Es de lejecitos Ahí va el primero Si el primero no se abre Es porque ya no se abrió Vamos viendo Bueno Bueno Si no se abre Es porque ya no se abrió Pero si se abre Es porque si se abrió Así que ten mucho cuidado Vizinho Ya me subí arriba muchachos Aquí estoy Miren Va para arriba Uy, esto está No pesa nada De a poquito Para que se vaya pintando Ahí está el primero No se salió nada Primo No se salió nada No salió nada No se salió No se pido Bueno Vamos viendo Como quedó esto Veo con los clavos Son peligrosísimos Miren El primero que eché Bien escantillonado El verbo escantillonar Escantillonar Lo acabo de inventar Yo escantillono Tú escantillonas Él que escantillona Nosotros escontañamos Ustedes escontanillan ¿Qué pasó? Ya me trabé primo Sí Yo estoy lleno Bueno, usted es que estamos Escantillonando Se me lenguó la traba Dice el primo Estamos escantillonando Pero el primero Estuvo muy bueno Bueno, vamos por el segundo A ver si es cierto Cuidado ahí Pues en realidad No es tan difícil Vamos por otro Ya se me quitó Los nervios Primo Si se abre Si se abre Pues que se abra Primo Un total Nada más me pone un cero Primo Si se me abre Primo Nomás le pido un favor Póngame un cero Bien merecido Este Se va quedando Cuando estamos Aquí está poniendo Un escantillón Gigante Este es para hacer La cadena Guau Aquí está Le pido una mano Sí ¿Cómo no? Ahí voy Vamos viendo Primo Pero aquí Lucio Tuvo que hacer Una pequeña pausa Porque el primo Le pidió Una pequeña ayuda ¿Y para qué Está haciendo esto? Bueno Al parecer Es para las cadenas De cerramiento Vamos a ver A ver Vamos por el otro Este viene más lleno Bueno Ya que le ayudó Un rato Lucio Ahora va con el otro A ver si es cierto Este viene un poco Más lleno Hasta arriba Ahí me gusta Hasta arriba De una vez Para que vean Hasta arriba Vamos a ver Ahí es el cielo Ahí es el cielo Ahí va Ahora le vamos a mover A la varilla O se le pega con el martillo Que es lo mismo Miren Muy bien Vamos a revisar Dice el primo A ver si no ha pasado nada Se ve bien todo Miren muchachos Si ya van dos botes Gigantes No se ha movido nada No se ha movido nada Ahí está Todo escantillonado Muy bien todo Y con este Con este embudo Mucho más fácil No es que yo me lo viento Hasta la mitad Nada más Miren Mi manera de sembrar El primo Creo que no se la sabía O a lo mejor Si yo creo que el primo Se la sabe de todas Todas Ahorita le voy a preguntar Si ya se la sabía Pero pues Me la tuve que ingeniar aquí A esta hora Con pura palanca Muchachos A pura palanca Y dos alambres Un alambre Que palanquea Y otro arriba Es todo lo que le hice Pero si bien apretado Todo Vamos viendo A ver si es cierto Se puede abrir No crean Dice el primo Y tiene razón Pero bueno Ahí le vamos a seguir Miren Aquí lo que importa Es ver Como tengo Este escaloncito Este es mi escalon Para subirme Y aquí me voy a poner La cámara Para hacer otro bote Vamos con el que sigue Ahí se ve así El escalon Y ahí está el escantillón Que no es escantillón Este es Andamio O como se llama Embudo Cuidado con los nombres Hacemos bolas Con los nombres Siempre Vamos bien muchachos Vamos por otro botecito Lo voy a seguir Traiendo más primo Usted mientras Siga haciendo Con el andamio Y yo Ok Aquí en el estudio Por si ya estoy Medio maestro Porque estoy Haciendo este Media cucharada Bien Pues nomás Con que no se me caiga Porque no Ni cuarta cuchara Voy a hacer Ni cuarta cuchara Va a ser Lucioño En caso de que se le llegue A abrir todo esto Así que Cuidado No cantes Victoria Lucioño Porque Un media cuchara Viene siendo Ay la perrita Miren nomás El bebé Ahí está el bebecito Se cree muy bebé Y si lo sigue siendo Porque al final de cuentas Todos los perros Son tan inocentes Que siguen creyendo bebés Ellos no saben que ya crecieron Ellos no saben que ya son adultos Los perros Siempre se sienten como niños Como bebés Por eso a los perritos Siempre hay que tratarlos como bebés Porque ellos son como bebés Mentalmente siguen siendo niños También el ser humano Debe de seguir siendo niño Porque El que no se hace como niño No entrará en el reino de los cielos Mira cuánto viene Mira Para que convenga la cosa De una vez Va para arriba Todo Completo Aviéntate Lucioño Sin miedo Si se abre Pues ya se abrió Como tú dijiste Y si no se abre Pues no se abrió Cuidado Ahí se te está tirando el cemento Aguas ahí No lo desperdicies Cuidado Échale con la cucharita Bien No lo tires Porque acuérdate Que el cemento Viene bien sabroso Bien rico Es decir Viene con una alta resistencia 400 Algo así Porque tiene demasiadísimo cemento Algunos amigos Han de decir Que para qué tanto cemento Y la respuesta es Simplemente para que tenga Mayor fortaleza A los niños Le gusta que todo Venga bien fuerte Y bien reforzado Tal vez porque tiene miedo O tal vez tiene desconfianza De su propio trabajo Por lo que sea Sin embargo Cuando uno tiene La duda Siempre hay que echarle de más Cuando hay duda Siempre de más No de menos Porque qué caso tiene Que uno tenga una duda Y le eche de menos Mejor siempre se le eche De más a todo Al fierro Al alambre Y al cemento Échale Está bien más llenita Miren más Híjole Cuidado Luisinho Ahí van los chinos Ahí van los chinos Quieren ver exactamente Cuál es su técnica Para lanzar el cemento Bueno ya ni modo Avientale Que se lleven el secreto Los chinos hasta China De cómo colar Un castillo Con un escantillón Que hizo el primo Que no es escantillón Luis niño Ya me pegaste Lo trabado Eso se llama embudo Aguas con eso Luis niño Cuidado con eso Y si Al parecer se le está tirando Un poco Pero No es tanto Normalmente siempre se tira Un poquito El cemento siempre se ha de tirar Algo Un poquito nada más Bueno Luisinho Le martilla A la varilla Y aparte le pica Con otra varilla Es decir El resultado que Luisinho Vaya a tener Cuando quite la madera Se va a ver Y ustedes lo van a ver Luisinho No va a poder ocultarlo Porque ustedes van a ver Cuando quite la madera O le quedó bien picada O le quedó muy bien O tal vez medio picada Sí Y lo vamos a ver En el resultado De aquí se aprende Así es Luisinho Pégale duro Para que no quede picado Y pégale más duro Y pégale más duro Ya le falta un botecito Vamos viendo Ahí está Miren Falta un botecito Este ya se echa hasta sin Sin la Canaleta Bueno Vamos viendo A ver si es cierto Ahorita me voy a tener Un botecito chiquito Cuidado aquí Bueno pues vamos a echarle Lo último Pero esto ya Ya le vamos a quitar La canaleta Que ya dio su función Bueno esta canaleta Va a tener Más funciones Porque recordemos Que si funcionó Hay otras canaletas Como la que hizo Luisinho Para colar el baño Que fue simplemente Una lámina doblada Es lo mismo Lo que importa es que El cemento caiga Donde tiene que caer Pero ahora hay que quitarla Ya dio su función Bueno Con esta Se llena Yo creo Con este botecito Poquito Ya para que tanto Pues si Creo que si se llenó Con eso Como bien no está La cuchara Que si se llenó Si se llenó Y Te llenó